¡Aplausos! 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 Festejando y celebrando en esta misma semana la bendición, el privilegio, el beneficio que trae la vacunación y la aplicación de estos métodos tan maravillosos que nos ha dado el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que son las vacunas. Como se manifestó antes que yo el señor gobernador muy apropiadamente. Comenzamos hace nueve años con un sueño muy ambicioso de hacer un esfuerzo especial y destaco que es un esfuerzo especial porque los gobiernos de las Américas, acá representados por el señor gobernador pero también por las ministras de salud, porque ellos, los ministros de salud, han sido los pioneros, identificaron la vacunación como un derecho y otorgan y brindan la vacunación gratuita a toda la población durante todo el año. Pero hacemos una parada una vez al año, en esta semana en abril, que es un mes en el que toda la región puede celebrar al aire libre, una región tan extensa y tan diversa como la que tenemos, puede celebrar al aire libre una fiesta. Para hacer eso precisamente, una fiesta que ponga de relieve el compromiso, la solidaridad, el trabajo conjunto en beneficio de los niños en primer lugar, porque con ellos comenzamos la vacunación, para ir extendiéndolos a todas las familias y a todas las comunidades. El lema de este año es, vacuna a tu familia, protege a tu comunidad. Y lo que esperamos precisamente, comenzando aquí en este lugar tan simbólico, tan alto, que es el techo de nuestra América, estamos en el sitio más alto donde pudiéramos reunirnos en todo el continente americano. Desde aquí, si uno pudiera mirar alrededor 360 grados, se podría ver nuestro continente entero. Y en todas partes de nuestro continente, a partir de aquí, de la inspiración que surge de aquí, al lado del lago Titicaca, vamos a llevar y desempeñar en esta semana, esta acción tan especial, esta intensificación, este llamado de atención, con la colaboración de todos los medios, de la importancia de realmente hacer de la salud y de la vida un derecho para todos y todas, a lo largo de toda la vida, desde los niños hasta los ancianos, pasando por los jóvenes y los adultos que se pueden beneficiar de la vacunación. Como manifestaron anteriormente, con estas vacunas hemos logrado terminar con muchas enfermedades que causaban grandes daños y que causaban muchas muertes y también dejaban muchas personas discapacitadas con problemas de ceguera, de sordera en la región y de desarrollo mental, que era un problema que debía llevar adelante durante toda la vida a esa persona y su familia y su comunidad, y que le significaba un grave retraso para su propio desarrollo y el de toda la sociedad. Tenemos adelante un futuro increíble, porque nuevas vacunas van a venir a desarrollarse. Y además un compromiso tremendo, aquí nos acompaña también un representante, un parlamentario boliviano, en representación de los parlamentarios, porque tenemos un compromiso enorme de seguir en todos los países el ejemplo de Perú y de Bolivia, que han hecho, esperamos pronto, en Bolivia, la ley de vacunación, como en Perú, que ya la tiene, que haga de esto una consagración a nivel jurídico, a nivel legal, del derecho a la vacunación y que se asignen los recursos necesarios para que eso siga adelante. Pero también les quiero decir otra cosa. Aquí, parados en este lugar, en este lago, que es el lago más alto del mundo, tenemos además la posibilidad de movilizar al mundo entero. Ya hay seis regiones de todo el mundo que también este año celebran la vacunación. Y solamente nos falta una región en el sudeste de Asia que se junte a nosotros el próximo año y podamos decir que tenemos una semana mundial de vacunación. Y que todos los niños, los adolescentes, los ancianos del mundo puedan también disfrutar de lo mismo que hoy vamos a hacer aquí. Muchísimas gracias por recibirnos con tanto amor, con tanto compromiso, con tanta dedicación, con tanto cariño. Y por favor, que todos disfruten de las vacunaciones que se van a brindar en estos dos países y en todos los países de las Américas a todas las poblaciones. Es gratuito, es de ustedes, es un derecho del pueblo. Gracias. Fuerte el aplauso para la doctora.